El Banco Audiovisual de Contenidos Universales Argentino, BACUA, es el Archivo Nacional de Contenidos Audiovisuales Digitales, disponible para todas las señales del país. Horas de contenidos audiovisuales originales, obtenidas de los concursos abiertos para productoras independientes y a través de los planes de fomento del Consejo Asesor del Sistema Argentino de Televisión Digital Terrestre. Te dije que no te metías en esto, te lo dije mil, mil veces. Productores independientes, organismos gubernamentales, no gubernamentales, universidades, agrupaciones sociales y culturales, señales que cuenten con producciones propias, pueden ceder y acceder de manera libre y gratuita a los contenidos del BACUA. Yo quiero hacer un brindis por las segundas oportunidades. BACUA, el desafío de democratizar el acceso a los contenidos y ponerlos en diálogo con todo el país. www.bacua.gov.ar Banco Audiovisual de Contenidos Universales Argentino.